No podrá haber más de tres personas a la vez en el exterior de la casa, en ningún momento, en ningún momento, si esto sucede perderán el desafío. Si hay tres personas afuera, ¿no es cierto? Y nombran a una que está adentro, una de las que está adentro para que pueda salir la otra. Uno, cierra. Ya está, perdimos. Y vos tenés que entrar, no podés estar pendiente de quién está afuera, pero vos tenés que estar pendiente de que tiene que haber solo tres. Fue antes que termine el conteo. No podrá haber más de tres personas a la vez en ningún momento. ¿Cuánto en el conteo? Estaba en el cuatro. ¿No puede haber cuatro personas afuera? En ningún momento. ¿Salió Mauro y entró ella? Claro, afuera. El papel es en ningún momento. No, pero ayer era... No, pero ayer era... Éramos tres, capaz que... Como era el conteo, todavía no... Los que fuman, traten de estar de a uno también. Luis. Oye, vea, así como si quedó Mauro y ahora se había quedado Ivana. Andá dentro por la duda. No, forzamos la prueba y perdimos igual. ¿Qué sabés? ¿Qué sabés no sabés? Así que no des el resultado. Porque ya perdimos. Él le dice que puede haber cuatro. No se puede. ¿Por eso? ¿Pero dónde estaba? Claro. No me di cuenta, ella tampoco me di cuenta, ya está. Obvio que hay que seguir jugando todas las pruebas, pero ya perdimos. Yasmila. Siete. Seis. Cinco. Seguro que algo me va a salir, o qué sé yo. Esa es la comida, ¿no? Tres. Dos. Uno. Teto. Patrici. Siete. Cuatro. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Cuatro. Dos. ¿Qué es? ¿Qué es? Mateo, Mateo. Cero. Uno. Dos. Tres. Un aplauso para Ika. ¿Qué hizo, mojito? ¿Fue Mauri? ¿Fuiste vos? Pero si a mí me llamaron, ¿qué, querés que no vaya vos? ¿Qué ha hecho así? No, porque a mí miré para afuera yo. Y van. Siete. Seis. Ahora, ahora. Dos. Uno. Siete. Tendrán que cargarlo en los brazos y sacarlo a dar un paseo. Ludo, casi me mato. Casi no, te mataste. Uno. Dos. Y van. ¿Se entiende? Me grito, tomo. Hay que hacerlo, no, no. Ah, alzarlo. ¿Por qué? ¿Qué es? Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. ¿Paseo? 3 2 1 ¿Pero quién dijo que hay que llevarlo así? Cargarlo en los brazos Y sacarlo a dar un paseo No, dijiste 1 Dije 1, 2 Pero ¿Quién dijo que hay que traerlo así? ¿Lo puede hacer el disco? ¿Acá en la mano? Sí Tendrán que cargarlo en los brazos Y sacarlo a dar un paseo El papel bonito Sí No puede rastrear No lo puede rastrear con la suda Pero no lo dijeron, boludo Creo que sí ¿Qué le va a pasar? Nada, nada ¿Qué le va a pasar si no le voy a comer y si no lo saca a mi nada? Va a haber una batalla en la campana acá con la comida